En esta ocasión nos encontramos en Punta Chueca, en territorio Comca. Aquí podemos ver que nos viene siendo el pueblo y las pangas en las que vamos a salir hacia la isla. Es la primera vez que venimos a Isla Tiburón, la isla más grande de México. Así que acompáñenos a esta aventura con los aves. Aquí ya vamos en La Panga, directo a la Isla Tiburón. Queda aproximadamente 20 minutos navegando y durante nuestro recorrido vemos un espectáculo de aves. ¿Ese tiene significado? Este sí, es como mujer empoderada. ¿Cómo le llaman a...? Con nuestro dialecto, a Jenny Payne. ¿Y qué es lo que se llama? Literal, es pintura así, como maquillaje. Observen ese enorme cactus, tiene un nido de águila pescadora, un ave muy abundante aquí. Y aquí encontramos unos círculos donde hacen ceremonias de iniciación de cuando los jóvenes ya están listos para ser guerreros. Al fondo vemos la sierra que se ve muy hermosa, esto es la isla Tiburón, amigos. En este punto de mi caminata me encontraba haciendo un video en vivo y tuve la fortuna de encontrar un coyote a escasos metros de mí. Su nombre científico es Canis latrans y es uno de los grandes mamíferos que podemos encontrar comúnmente en la isla. No suelen ser agresivos, al contrario, en cuanto nos ven, emprenden la huida. Este se portó muy curioso ya que volteaba a ver a cada rato para ver si seguíamos ahí, ya que para ellos no es muy común encontrarse con humanos. Para nosotros fue maravilloso encontrarlo en su hábitat, sobre todo estaba muy tranquilo y pudimos disfrutar de su presencia. Estos animales suelen merodear las orillas de las playas para buscar animales muertos, ya que son oportunistas y cuando escasean los recursos, sobre todo en esta isla, se alimentan de algunos peces muertos que podemos encontrar en la playa. Aquí aprovecho para mencionarles que si ustedes son de las personas que llevan a sus animales a la naturaleza, por favor siempre llévense sus heces fecales, ya que nuestras mascotas pueden enfermar a la fauna silvestre. Aquí nos encontramos un capullo de polilla de cuatro espejos que también los Comca utilizan para hacer sus Tenavaris. Ellos les llaman de otra forma. Tenavaris es la palabra yaki y mayo para referirse al instrumento musical que se elabora con estos capullos. Un dato curioso es que esta planta, el sangrengado, es una planta caducifolia que solamente en tiempos de lluvias saca sus hojas, ahorita ya está rebrotando. Y es la planta de la que se alimenta la mariposa, o sea, de toda la vegetación que está aquí exclusivamente, perdón, la oruga se alimenta de ella. Y se le conoce como su planta hospedera, ya que pues es su alimento, ¿no? Y es donde también hace sus capullos. Ahorita podemos ver que a pesar de que tiene muy poquitas hojas, aún conserva sus floraciones. Le conocen científicamente como Jatrofa cinerea o Yatrofa cinerea, ¿no? En medio del monte encontramos esta estructura. No nos vamos a meter por respeto, pero sí la vamos a grabar por aquí por fuerita. Ahorita vamos a preguntar de qué se trata esto. Está hecha con ocotillo. Es una planta nativa que se utiliza mucho para hacer lo que vienen siendo los cercos vivientes. Son muy fáciles de enraizar y les gusta mucho a los antiguos habitantes de Sonora y a los Comcac por las espinas que tienen. Sirven pues como barrera para ciertos animales que no se metan a los predios, ¿no? Y pues también para hacer este tipo de estructuras. Esta es una planta muy común, nativa de México. Le llaman verdolaga de la playa. Su nombre científico es Cecebium portulacastrum. Y es una planta que se distribuye por gran parte del mundo. Se dice que es utilizada en la cocina, principalmente en las ensaladas como sustituyente a la sal, ya que al ser natural y no estar procesada, es considerada más saludable un coral, posiblemente del género Porites. Si en algún momento se llegan a encontrar estas estructuras, no se los lleven, ya que los esqueletos de estos corales ayudan a la formación de nuevos arrecifes de coral. De este género se han encontrado colonias de más de mil años de antigüedad. Este otro coral es una especie diferente, pertenece al género Aliclona, y es uno de los corales más comunes de esta isla. Ahora nos dirigimos a una ceremonia de canto y baile. Vamos a hacer danzas tradicionales aquí en la orilla de la playa. Y aquí les vamos a llamar Comcac, al pueblo que vive aquí, ¿ok? Se les dice coloquialmente Seri porque los yaquis así les dicen. Entonces, en yaqui significa hombre del desierto, eso significa Seri. Pero aquí, Comcac significa la gente, ¿ok? Entonces les vamos a decir Comcac. Estamos en la nación Comcac, es territorio Comcac, y Laurita es una Comcac. ¿Ok? Entonces, no es irrespetuoso decir Seri, no es ofensivo, pero la forma adecuada es Comcac. Y es en el idioma Cuiquitom. ¿Ok? El Cuiquitom es una lengua sumamente antigua, muy compleja. Se sabe que es de los dialectos más antiguos que existe en el país. Se rastrea hace más de 4.000 años el origen de este idioma. ¿Ok? Entonces, es sumamente antiguo y complejo. No tiene relación con las lenguas derivadas del latín. Entonces, es difícil entender lo que se está diciendo. La composición de los enunciados es completamente distinta. Pero les voy a explicar algunas palabritas, para que más o menos vayan entendiendo. Entonces, de momento, que sepan que, por ejemplo, Punta Chueca, en Cuiquitom se llama Sokai. ¿Ok? Se escribe bien diferente. Es Sokai X. ¿Ok? Y se usa la... Es uno de los sonidos que se utilizan en este idioma, como en el francés. ¿Ok? Aquí en Isla Fiburón es tierra sagrada de los Comcac. No habitan aquí actualmente, pero históricamente aquí estuvieron. Se prefiere dejar la isla como una reserva y como un sitio sagrado ceremonial, digamos. También para la cacería del borrogo, su marrón se reserva. Entonces, nadie vive acá. De repente, algún hippie se le vuelta la cabeza, la canica y viene para acá. Pero, pues, no es bien visto. Ni es fácil, ¿no? Porque no hay recursos para acá. No hay agua potable, no hay electricidad, nada de eso. Luego no hay ni señal. Y hay muchísimos jejenes y mucha fauna, pues, nativa, ¿no? Andan los coyotes robándote la comida y demás. Entonces, fácil vivir aquí no es. Hace un calorón también y con ese viento, ese viento, pero horrible. Entonces, las casitas que ponen, de repente, pum, se las lleva el viento. Los campamentos históricamente sí estuvieron aquí. De hecho, ahorita que caminen como para el cactus van a ver unos cúmulos de conchas. Esos son vestigios de las civilizaciones antiguas que estuvieron acá. Es la basura de ellos. Pues, comían y tiraban así las conchas. Entonces, donde vean montículos de conchas es donde estaban los conca que antiguamente. Y no es raro encontrar piezas de barro de las vasijas y puntas de flecha con las que cazaban. Ok. Entonces, si quieren echar una caminada para atrás, van a empezar a ver todos esos artefactos. De momento, tenemos que pedir permiso a los espíritus que habitan aquí en la isla. Porque es creencia popular de los conchas. Y de hecho, está comprobado que primero se habitó la isla Tiburón y luego se brincó a Sonora. Ok. Bajaron por el estrecho de Bering los primeros humanos habitantes, los clobis. Se fueron por el Pacífico Americano hacia Baja California. Toparon con pared y luego brincaron por las islas. Y ya de aquí brincaron a Sonora y continuaron hacia abajo. Entonces, aquí habitaron los ancestros. Y recuerden que los comcacs son una tribu bastante alta en promedio. Vamos a decir promedio, ¿no? Como que pues está lleno de cactus ahí atrás con formas antropomorfas, ¿no? Y de hecho, hay historias que hablan sobre que los cactus son personas que fueron maldecidas y están siendo castigadas en el desierto. Ok. Pero se sabe que hay espíritus de los ancestros que viven acá y cuidan la isla. Entonces, hay que pedirles permiso para estar aquí. Entonces, esta es la canción para Isla Tiburón. Se puede grabar. Nada más, por favor, con sumo respeto en silencio. Hasta que termine la canción. Muchas gracias, Laurita. Aja tipi es el gracias en Cuequito. Aja tipi, Laurita. Observen, nos encontramos un gran caparazón de tortuga marina. Una de las que llegan a anidar aquí, lo que viene siendo la isla Tiburón. Este es de una tortuga morfina. Estos caparazones le sirven de protección y las tortugas no pueden quitarse este caparazón. Si se acercan un poco, podemos observar lo que vienen siendo las columnas, las vértebras de la tortuga. Y pues, gracias a que están soldadas, ellas no pueden desprenderse de lo que viene siendo su caparazón. Esta, pues es parte de su cuerpo, no es de que las tortugas no se puedan quitar. Aquí están soldadas sus vértebras, podemos ver las vértebras de su colita, la zona lumbar. Y bueno, esta es la protección de estos animales. Observen el tamaño. El tener uno de estos es delito federal. Al igual que dañar las tortugas con sujeción de huevos, ya que están en peligro de extinción. Y estos huevitos, pues realmente no son atroliciacos como las personas lo creen. Así que si se encuentran uno, déjenos en la naturaleza. Ya que, por ejemplo, este sirve de protección para otros animales. Durante las horas de sol se pueden meter aquí abajo y pues pasar lo que viene siendo el día. O huir de algún depredador, metiéndose aquí. Este pues está sobrepuesto, pero muchas veces están enterrados. Y pueden ser como una pequeña madriguera para roedores, conejos, liebres, entre otros. Así que si ven uno, déjenos en la naturaleza, amigos. Porque podemos meternos en problemas si las autoridades nos llegan a ganar con ellos. Seguimos en la isla de la tiburra. Pero ya está en violación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la propuesta?